O sea, güey, fue aquel día donde esa niña rara, de repente se paró en mi cantón, volteó y dijo, ahí está ese compa, yo le dije, güey, pues sí, aquí vivo, de repente caminó y me dijo, aquí tengo unos shoes para ti, güey, le dije, ay, güey, ay, güey, me lo estaba poniendo al revés, pero gracias, güey, son chingones, güey, y que me lo pongo y que me dice, güey, vámonos, vámonos a quiquearla, le digo, ¿a dónde, güey, si ni siquiera tienes carro para llevarme, güey? Me dijo, pues aquí están las llaves, güey, irá, vámonos, güey, le dije, ok, pues, ¿pero a dónde, güey? A ver, ¿dónde, güey? Tú cáele, tú cáele, tengo mi pinche Lamborghini, güey, allá cáele, le dije, ay, güey, vamos a ver Lamborghini, güey, yo nunca me había subido a uno, ay, güey, está chingón el Lamborghini, güey, tanto estaba distraído que lo iba siguiendo, me iba a subir donde mismo que ella, dije, ay, güey, me voy para el otro lado, ahí que me subo y que me dice, pum, vámonos, güey, te voy a llevar al pinche parque, le dije, no, mames, güey, de ahí a él vengo, del parque, güey, llévame a otro lado, y que dice, ok, Simón, y que me dice, ay, güey, que no prende este pinche carro, chingada, madre, le digo, no, mames, güey, me vas a dejar aquí, chingado. Yo sabía que eran ilusiones, me tuve que bajar y me fui a mi canton otra vez, chingado, pero por lo menos me dejó mis pinches shoes bien perrones, güey, que me acuesto en mi cama bien chingón ahí en el Sherman Parks, y me quedo bien dormido, que al rato que me cae otra vez la ruca y que me dice, ay, güey, ya caí otra vez, güey, te traje algo, ay, güey, ay, güey, cuidado con las noces, no se tiene que ver mi cara en la toma, güey, hay que hacerla otra vez, otra vez la toma, güey, y que me vuelve a acostar para hacer la toma otra vez, pero no sé qué pasa, qué chingado estaba haciéndola, güey, estaba sacando allá, y que volvemos a empezar la escena, y que me habla y me dice, te traje una pizza, güey, y ahí está, y dije, no mames, güey, no la vientes, chingado, me dice, ahí está, si quieres, dije, ok, güey, Simón, güey, también la como, güey, volteaba la cámara, pero no se veía mi cara, dije, estaba todo bien, güey, y le pregunto, güey, no mames, ¿de qué me la trajiste? ¿peperoni? Te dije que no me gustaba el peperoni, güey, que no le gustó mi comentario, y que me dice, toma, ay, me dolió, al rato me dijo, vamos a los juegos, I'm sorry, dije, ok, güey, te perdono, güey, porque no tengo amigos, y luego que me empieza a me ser más fuerte y más fuerte, güey, no mames, güey, tenía pinche miedo, pero no le quería decir, y luego que me hace más fuerte, le digo, no mames, güey, tengo miedo, no te vayas a ir, no me dejes solo, güey, y quién cree que me, la hija de su, que me deja ahí solo, güey, le dije, ay, güey, me voy a meter un putazo, güey, ahí, pero, logré vivir, después nos pusimos a jugar otro juego, y que le gano, y le llegó hasta arriba, y luego que hizo la güey, se bajó, me dejó ahí arriba, güey, tenía un pinche miedo también, ay, güey, me metió un putazo, güey, no sé ni por qué, por pinche llorón, yo creo, me dice, no seas joto, le dije, ay, güey, vas a ver ahorita que te agarre, no, pero me dio miedo bajarme, le dije, ayúdame, güey, tengo miedo, después me fuimos a acostar, que me regala otros dos suéteres, y que me dice, y que le digo, y que me dice, y que le digo, está chingón el pinche suéter, güey, y que agarro y que le digo, no, está chingón el suéter, güey, déjame acuesto, no te das pendeja, hazte para allá, te quieres subir en mi cama aquí, hazte para allá, güey, y que me dice, güey, te voy a decir algo, güey, y le digo, pues dime, güey, me dio risa, güey, y luego que me dice, está bien chingón tu pelo, güey, ay, güey, no mames, güey, después de ese día, todo fue perfecto, me sacaba a pasear, y luego nos poníamos a correr, y luego que me dice, no, pues que le gano, güey, y que me dice, no, me hiciste chiring, me digo, no, yo no te hice chiring, güey, me dice, vamos a hacer otra vez, porque me hiciste chiring, le dije, ok, no, ¿sabes qué? No, la chingada, yo ya gané, güey, y estoy cansado, güey, yo me quiero ir a dormir, güey, estoy bien pinche cansado, güey, todo el pinche día en chinga en el parque, güey, ni siquiera me llevaste al otro lado, güey, da pinche suerte, está bien chingón, es que vamos a acomodar la pinche cama, güey, ya tengo sueño, güey, y que me echo a dormir, güey, y digo, ¿sabes qué? Me vale madre si te duermes o te vas, güey, yo tengo sueño, güey, me acosté, güey, y que siento, y se acuesta una de mí, güey, y luego que de repente me levanto en chinga, güey, que digo, ay, güey, no mames, güey, yo no estoy preparado para tener una vieja, güey, no tengo dinero, güey, no tengo nada, y luego me acordé que no importa, y me volví a acostar, güey, y luego que se levanta ella, y que se la pensaba en irse o no, güey, luego pensé que se iba a quedar a mi lado, me dio un abrazo, y se fue la güey, me dio un adiós, y luego que regresa la güey otra vez al siguiente día, chinga, madre, pensé que ya se había ido, y luego que se sienta la mano a mí, me dice, ¿cómo has estado? Pues bien, güey, aquí nomás, güey, sentado en mi sillón, dije, está ahí un chingón tu sillón, güey, y que le digo, ¿quién chingaos está ahí en tu carro? No sé, güey, ¿qué me dice? Yo le digo, güey, no mames, güey, ¿quién chingaos traes en el carro? Voy a checar, chinga, su madre, que sale una pinche güerota, ay, güey, vino al total, ay, güey, déjame camino pa' acá, güey, no me voy a meter un putazo, güey, la neta, güey, sí estaba bonita la güey, que volteó, y que me le quedo viendo, y que... Ay, güey, chingüerota, y luego que de repente siento, ¡pam! Un pinche putazo, güey, no mames, güey, le digo, ¿sabes qué? Ojeo, no, ya estuvo, güey, ya estuvo, siempre me pegas, güey, no, ya estuvo, güey, toma tu pinche chamarra, güey, ya estuvo, ya no quiero, no quiero saber de ti, güey, suéltame, suéltame, deja de grabar, deja de grabar, ya, la chingadera así, ni siquiera es mujer, güey, es un pinche batote, no mames, güey, deja de grabar, suéltame, güey, suéltame, güey, yo te quiero, güey, suéltame, güey, suéltame, no, te voy a confesar algo, güey, tengo jaina, tengo jaina, si no me importa lo que digas, te la voy a traer para que te ponga una chinga ahorita, ahí está, era, chingatela vieja, chingatela vieja, chingatela, tiene tu teléfono, chingatela, pon un chingadazo así, pégale, chingato, y nunca volví a saber de ella.